Los jóvenes linarenses necesitamos una atención y preocupación por parte de este ayuntamiento que día tras día desoye nuestras necesidades. Es bien conocido para cualquier joven linarens que reside en nuestra ciudad y estudie en la Universidad de Jaén que el autobús Linares-Universidad de Jaén, Estación de Autobuses de Jaén, no es directo por autovía sino que realiza unas paradas en Bailén y Mengíbar circulando durante este trayecto por carretera secundaria. Esto supone un alargamiento innecesario del viaje que ronda en torno a la hora, hora y diez de duración cuando se estima que la conexión directa por autovía se tardaría aproximadamente unos 40 minutos. Esto es resultado de una política de transporte nefasta por parte del ayuntamiento y la gestión socialista que no se preocupa en absoluto por los problemas diarios de los ciudadanos y de sus jóvenes ya que no tiene una correcta conexión terrestre con la capital de nuestra provincia. Desde Nuevas Generaciones Linares también hemos estudiado el impacto que esta medida tendría sobre los jóvenes linarenses que estudian en la Universidad de Jaén y están residiendo en Jaén por este motivo de viaje tan largo. Muchos de ellos nos transmiten que si el autobús Linares-Jaén fuera directo y su duración fuera en torno a los 40 minutos sí que residirían en Linares con el impacto que esto tiene en nuestra economía ciudadana ya que le supondría una disminución en el tiempo de su trayecto que repercutiría en su calidad de vida y en la mejora de su posibilidad de ir a la universidad. También ponemos de manifiesto el trato de abandono hacia la juventud por parte del Ayuntamiento de Linares y de la Diputación de Jaén. Este abandono se manifiesta en forma de la no subvención al billete joven que sí tienen otros ayuntamientos de nuestra provincia como algunos de ellos Torre Blasco Pedro, Martos, Pegalajar, Mancha Real, Jamilena, La Guardia de Jaén, Menjíbar, Torre del Campo y un largo etcétera. Que disfrutan estos ayuntamientos de un descuento en torno al 20% del billete interurbano que comunica a sus ayuntamientos con la Universidad de Jaén y la Estación de Autobuses de Jaén. Y también disfrutan de un 35% de descuento en los billetes urbanos del municipio de Jaén. Esto es así porque pertenecen al Consorcio de Transporte Metropolitano de Jaén que no solo a los jóvenes sino a toda la ciudadanía de estos ayuntamientos se les subvenciona parte de su billete. Nuestra ciudad, ya sea por esta vía del consorcio o por otra distinta, es indiferente la vía por la que se participe en esta financiación. La que más interese económicamente a nuestro ayuntamiento. Queremos desde Nuevas Generaciones que participe y gestione la pronta subvención del billete joven de nuestros jóvenes linarenses que sufren un paro que ronda el 70% y creo que es suficiente motivo para ayudarles, igual que se ayudan a nuestros vecinos de otros municipios. Esta medida conseguiría que muchos jóvenes que se ven obligados a irse de Linares y vivir en Jaén regresaran a nuestra ciudad con el impacto que esto tiene en el aumento tan necesario del consumo y la vida que le da a una ciudad que haya gente joven en la misma. También nos trasladan jóvenes, no solo de la Universidad de Jaén, sino también compañeros de la Universidad de Granada que utilizan este trayecto, Linares-Jaén, para luego comunicarse de forma directa a Jaén-Granada, que es como está en este momento esa comunicación, que su viaje por este trayecto, pasando por Bailén y Mengíbar, de los autobuses de Jaén a Linares, Linares-Jaén, se ve el viaje completo de Granada a Linares, se ve alargado innecesariamente, por lo cual no usan este medio de transporte tan asiduamente y o no vienen a Linares tan asiduamente o utilizan otros medios de transporte compartidos en coche por internet, que todos conocemos, que también perjudican gravemente a las empresas de transporte de autobuses. Nuevas generaciones Linares, llevamos tiempo trabajando sobre este tema, ante la desidia del señor Juan Fernández. Como recordarán, hace unos años Nuevas Generaciones tomó firmas, muchas firmas, para que esta conexión directa con Jaén fuera una realidad y estas quejas fueron desoídas en aquel momento por el señor Juan Fernández y seguimos esperando una solución. Desde Nuevas Generaciones Linares, hemos comenzado gestiones para poner en funcionamiento este sistema de transporte directo, contactando y reuniéndonos con la empresa pertinente para que esto pueda ser una realidad. El PP de Linares y Nuevas Generaciones se compromete a intentar que durante el próximo curso académico este sistema esté implantado y los jóvenes puedan disfrutar de la financiación de sus billetes siempre que el pueblo de Linares nos dé la potestad para realizar esta medida. Y por tanto, esta medida irá incluida en nuestro programa electoral joven de Nuevas Generaciones del PP de Linares para las próximas elecciones municipales, en las que Ángela Isá será la próxima alcaldesa de nuestro municipio. Este ayuntamiento quiere que los jóvenes y toda la ciudadanía vayamos siempre por el camino más largo y más dificultoso, también en autobús. Y nosotros, desde la gestión del Partido Popular, queremos hacer que nuestros ciudadanos y nuestros jóvenes vayan siempre por el camino más corto y más eficiente y eso lo conseguiremos con el apoyo de la ciudadanía. Nunca debemos olvidar que un ayuntamiento debe encargarse realmente de los problemas reales y cotidianos que atañen a su población y es eso lo más básico lo que está faltando por parte de este ayuntamiento. En conclusión, primero, Nuevas Generaciones de Linares exigimos que la conexión por autobús Linares-Jaén sea directa por autovía sin tener que desviarnos por carreteras secundarias hacia otros pueblos alargando nuestro viaje. Segundo, desde Nuevas Generaciones de Linares exigimos al ayuntamiento que comience a gestionar la subvención de parte de los billetes de autobús de la que disfrutan muchos ayuntamientos vecinos. Y tercero, entendemos que estas dos medidas influirían positivamente en la economía familiar de las familias linarense que se ven obligados a mantener a sus hijos en Jaén en pisos compartidos o residencias de estudiantes. Si evitáramos este gasto familiar, ese dinero podría utilizarse por las familias y los jóvenes en el consumo de nuestra ciudad y nos beneficiaríamos todos del mismo.